Buenas tardes a todos, hermanos y hermanos, que hemos celebrado esta gran fiesta de San Pedro Apóstol, de este corrimiento, San Pedro del Espino. Un saludo para todos y que el Señor les la bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ánimo y a quedarse en casa.